Era muy lindo ver cómo, por lo menos yo, mis hermanos, algunos amigos, nos empezamos a acomodar el domingo a partir del horario de la carrera de la Fórmula 1, cosa que no hacíamos hace muchísimo, porque si bien yo sigo la Fórmula 1, algunos amigos míos también, bueno, si teníamos algo que hacer, después nos enterábamos, inclusive había canales que lo pasaban de manera repetida a la tarde, y no madrugábamos y demás. Si bien ayer no hubo que madrugar, sí es cierto que los domingos empezamos a acomodar nuestra vida alrededor de Colapinto, como hace mucho tiempo hacíamos tal vez con el Lolo de Reutemann, y eso es muy lindo porque aparte, del otro lado de la tele, se nos devuelven alegrías, porque lo que ha sucedido ayer realmente, partir en el puesto 16, en un circuito complejo, con un auto que no era el mejor, que tuvo una clasificación y unas pruebas libres complicadas, el querido Franco nos regaló un puesto 12 y nos regaló también algunas maniobras más que interesantes, que analizaremos con el querido Daniel Pardire, nuestro especialista en Fórmula 1, además nuestro querido amigo y nuestro gran profesor de historia. Querido Daniel, ¿cómo te va Raúl de este lado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Raúl? Buen día, gracias por la invitación. Como siempre, es un placer, un placer hablar con vos, como siempre. Bueno, contame, contame, has disfrutado, yo me quedé, yo estoy viendo cómo le peleó en algún momento a McLaren ahí, a la papaya, como le dicen, y también le peleó a Checo, digo, hemos visto... Dos vueltas se nos está, presentamos... Exactamente, exactamente, realmente es extraordinario cómo se empieza a acodear con los líderes de la categoría, ¿no? Y lo hace de manera natural, realmente, no sé cómo lo viste vos, pero otra vez, más allá de que entró, no entró en los puntos, digo, otra vez nos regaló este talento, ¿no? Sí, sí, vos sabés qué, a mí me pasa algo con este chico, y es, yo me siento a ver la carrera, bueno, vos me decís, larga 16, yo me siento a ver la magia, yo ya me siento a ver algo que es, que se va para adelante, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, un tema de Colapinto, que hay que destacar tanto en la largada de la carrera anterior como esta, y ni te cuento lo que es la Curva 1 Brasil, ni te cuento, él no tiene toques, él pasa por los espacios que son escasísimos, de hecho, el toque, su Noda Albon, fue por centímetros, no sé, por milímetros, ponele, y él ganó dos posiciones antes de la primera curva, y dolar esas curvas que vienen con todo el pelotón de 20 autos juntos, es muy notable, es muy notable, o sea, lo que alguna vez les dije de Fórmula 2 y que veía en Fórmula 3, maneja muy bien, maneja muy bien, este es un tema, y a pesar de que la dirección llegó a tener un problema hidráulico, ¿no? en algún momento, pero bueno. Ah, hablaba que tenía el delante muy duro, sí, 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 la dirección hablaba, sí, sí, es cierto, eso lo escuchamos, es verdad. Así que bien, bien, yo también me siento, obviamente, pero me siento con esta sensación de que va a salir bien, de que va a salir bien, de que, o sea, acá no abandonó nunca las cinco carreras que hizo, no chocó en carrera nunca, tiene un dominio mental impresionante, impresionante. Ayer después estuve viendo algunas declaraciones y todo, la verdad que salió con un auto complicado en realidad, el auto estuvo complicado en México. Todo el fin de semana estuvo complicado, la verdad que teníamos bronca en ese sentido, ¿no? Porque parece que las actualizaciones no funcionaron, se le convirtió a un minas en un Falcon 73, ¿no? Y vos sé que no tenía más piezas, porque le dijeron, escúchame, no podés volver al auto anterior, digamos, resetear todo, cambiar todo, y dice, no tenemos más piezas. Mirá. Y ahora no vuelven a la fábrica, ¿viste? O sea, que ahora van a Brasil. Claro. No, y México, un punto nomás, es decir, México es un circuito muy técnico, México tiene una recta más larga de la Fórmula 1 del campeonato, y después un sector que es Mónaco, de hecho salen con los mismos alerones que van a Mónaco. Ah, mirá, mirá que buen dato. Sí. El tema de las heces, y ahí lo cerradito que está antes de la cancha de béisbol. No, claro, es por los joven, ¿viste? Sí, 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 es verdad. Es muy pintoresco, por otra parte, en cuanto a diseño, te digo, la cancha de béisbol rodeando ahí una especie de heces, queda muy lindo, queda muy lindo. La verdad que es un lindo circuito. Sí, sí, sí. Así que bueno, bien por ahí, yo, por ejemplo, ayer lo escuché a Franco, cosas que, si no lo escuchás a él después, no te enterás, Franco dijo esto, le sacamos ala adelante, o sea, le dejamos más descargada la trompa al auto, ¿no?, al tren delantero, le sacamos ala, dijo, por pedido de él, obviamente, lo mismo que largar con neumáticos duros, nuevamente, fue lo mismo que en Austin, porque además, por esta carrera tuvo un ingeniero distinto, porque el ingeniero de él se fue a Francia porque el cumpleaños se dijo. Entonces, no es una pavada hacer cuatro carreras con un ingeniero, que ya lo conoce, y que venga otro, de hecho, en clasificación, en un momento dado, se puso muy nervioso ese hombre. Bueno, déjalo ahí además, pero, por ejemplo, volvió a pedir la goma dura, paró después la vuelta cuarenta, increíble. Otra gran gestión de cubiertas. Después de las amarillas, medias, ¿cómo? Otra gran gestión de cubiertas, digo, ¿no? Sí, porque... Cuarenta vueltas. Más que nadie, la giro más que nadie. Sí, sí, sí. Y después, cuando pone la media, ya una goma nueva, y Lawson ya tenía la goma esa, y se da veinte vueltas, ¿verdad? O sea, que la verdad es la carrera de ella con Lian Lawson, del Red Bull Racing. Y mire lo que dice Franco, dice, pedí descargar ala adelante, lo cual, vos venís despegado en la recta, vos venís en la recta, porque como está a mucha altura México, la densidad del aire también es menor, entonces, vos si encima descargas ala, en un circuito de ahí cargar, vos venís medio en el aire, en la recta, al final de la recta venís medio en el aire, y ahí tenés que frenar y doblar, y todo eso lo hizo así, en esas condiciones. Qué maravilla. Y porque él decía así, gasto menos goma también adelante. Y mire lo que dijo, en la primera vuelta, ahora vamos a explicar mínimamente esto que es técnico, pero en la primera vuelta, bloqueé el diferencial, lo puse en cero, y digo, bueno, vamos por lo menos con el auto con la cola segura. ¿Por qué? Porque en México el problema que hay es cuando perdés la cola, que empieza a ir para cualquier lado, y él, no lo conoce México, no lo conocía, y él sentía el auto suelto de cola, y eso es peligrosísimo, porque cuando vos vas manejando sentís el auto que está suelto, de atrás, vos decís en cualquier momento maniobro un poquito de más, no puedo ser agresivo, él quería ser agresivo, tú dices, lo cerré, chau. ¿Qué quiere decir esto? El diferencial hace que cuando vos dobles una curva a la derecha, la rueda derecha trasera, que es la motriz, digamos, gire menos que la que va por afuera, y viceversa. Cuando doblas hacia la izquierda, bueno, eso es lo que hace el diferencial. El que hizo tener un auto más duro, que las ruedas giren todas a la par, doble para donde era de doble, pero ahí no tenía sorpresa ya, el tipo. Y eso se controla del volante. Eso lo decidió en el medio de la carrera, digo, es extraordinario. Mirá, por ahí no le dijo nada a los mecánicos, o si lo sugirió, le dijeron, vos estás loco, y cuando alargó, dijo, bueno, y agarró el botón y lo puso en cero. Esto, estas cosas, viste, un tipo que hace cinco, no sé, cinco carreras, estaba en la Formula 2, y además, Formula 2 debutando, porque terminó de hacer una temporada, que no hay ningún reglaje de esos que puedas tocar, digamos, en la Formula 2, ¿no? No, casi nada tenés. Y resulta que esto, vos imaginate, y lo que hizo ahí en esa curva y contracurva, cuando lo pasó a Lawson, que al final... Uy, sí, ahí corté clavos cuando lo tocó, sí, sí, sí. Ahora lo penalizaron a él. Sí, pero mirá, él lo dijo clarito y yo creo que es así. Los comisarios penalizan las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Suponete que ahí, si Franco pinchaba una goma y tenía que ir a cambiar la goma por el alerón de Lawson, capaz que le dieran a Lawson diez segundos y a Franco cinco. Ah, mirá, claro. Pero como el que quedó roto y tuvo que entrar a la boca a cambiar la trompa, fue Lawson, y con la Pinto del entero, lo penalizaron a la Pinto. De lo cual también te digo, cinco segundos, se puede penalizar eso. Diez segundos, porque el otro tuvo que ir a cambiar la trompa y pierde eso. Bueno, entonces estás emparejando, ¿no? Como aquel, se le rompió la trompa y tuvo que ir a cambiarla, entonces no le dices cinco, dale diez. Te digo, la verdad, esto es peor que el VAR. Te entiendo, sí, 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 te entiendo. Es un desastre el tema de los comisarios. Por ejemplo, ayer no le podés dar 20 segundos a nadie. Ah, viste, sí. Nunca jamás, viste. Porque yo te digo, la verdad, yo soy Verstappen, está bien, no soy Verstappen, pero yo con el temblamento de tener Verstappen creí que iba a ir a Vox y se bajaba el auto y se iba al hotel, viste. Porque, la verdad, era como para decir, bueno, ¿qué quieren? Que salga, salgo. Claro, claro. Está bien, después remontó y sacó unos puntos, minimizó el daño, obviamente, ¿no? Pero te quiero decir que yo que está mirando la carrera, digo, la verdad que este tipo, qué lindo que se fuera, porque, viste, no, no... Porque yo soy hincha de él, pero... Demasiado, demasiado. Y así que, este... No, mira, el único dato cambiante, te diría, es que Gasly terminó décimo, Gasly de Alpine, y entonces Alpine se acercó a un punto en Constructores. Ese sería el único tema a nivel puntaje. Si nos ponemos a analizar en lo que respecta a este... A ver, en cuanto a lo que pueda suceder en el futuro y demás, el rival sí o sí es Lawson, ¿no? Sí, sí. O sea, ayer la pulseada con Lawson la ganó. La ganó. Largo y tendido. Por cómo hizo la carrera, por el récord de vuelta con ruedas de carrera, como la vez pasada. Sí, sí, sí. Porque todos los récords de vuelta después fueron... Claro, porque después entraron a poner roja para hacer el récord de vuelta y ahí te lo hacen. Pero el único que hizo el récord de vuelta en serio, en carrera, fue él. Claro, sí, sí. O sea, otra vez eso. Lo pasó de una manera impresionante, sin correr el auto para ningún lado. Porque si vos lo ves, cuando él dobla, es como que Lawson deja el auto, no lo esquiva, y ahí se rompe. O sea, que no fue que el Pinto se esquiva encima ni nada. O sea, que con una fineza, digamos, lo hizo. Y eso es lo que están mirando los jefes, digamos. Claro, claro, claro. Ayer la novedad es que Horner, que es uno de los jefes de Red Bull, habla de Colapinto, se lo quiere. El otro que dijo algo, me pareció relevante, fue Marco, el asesor principal de la escudería. Sí, sí. Que dijo, el problema es que tiene un contrato largo con Williams. Claro, pero todo es posible. Sí, lo que pasa es que dice yo, ellos lo quieren ceder, y nosotros no entrenamos pilotos de otros equipos. Yo creo que ahí lo cerró, lo cerró. Por lo tanto, si yo te digo esto, si Franco hace mucho ruido en Brasil, como yo creo, porque es un circuito mucho menos complicado que estos dos que corrió, y mucho menos que Bacu, obviamente, entre los puntos, si él hace una muy buena carrera, como yo creo, en Brasil, y cada vez va a ser más difícil decirle, che, te quedás un año de reserva. Entonces Williams bien puede decir, bueno, el pase vale tanto, y Red Bull en este momento, yo creo que pone la plata. Lo que sea, porque está para eso, ¿viste? Está para... ¿Y lo que pasaría qué sería? ¿Sería Checo, pasaría Lawson como segundo de Verstappen, y Colapinto al revés? En principio, ahora. A mí me da lástima Checo, che. Sí, a mí también, a mí también. Pero viste que ayer también Horner dijo, esto es Fórmula 1 y es un negocio que se envía en resultados. Ya le dieron. Exactamente. Entonces, el tema de a Lawson, lo trajeron para probarlo, para ir a Red Bull. Ahora, no te extrañe, según lo que haga Franco acá a fin de año, si es enorme lo que hace, no te extrañe que quede en Lawson y su nueva en Red Bull Racing, y vaya a Franco a Red Bull. Señor Golazón. Y para los que dicen, pobrecito, porque con Verstappen se va a opacar, ojo a ver quién se opaca. Porque este pibe, insisto, no tiene techo, es un fenómeno, ya ahora, novato, es un fenómeno. Porque no parece un novato, nunca ha parecido un novato, ni siquiera en la primera carrera. Así que hay que estar atento a eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo en un punto dije, bueno, lo de Marco es cerrado el tema, viste, ya dijo, no, yo no entreno pilotos. Pero también en un momento dado puede ir a comprar el pase, como quien dice, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Veremos, empieza a ser clave lo que pasa en Interlagos. Así que, como siempre, ahí estaremos atentos al próximo fin de semana. Es una carrera hermosa, un muy lindo horario para verla después de almorzar. Mientras almorzás, la verdad que está muy bueno, uno lo disfruta muchísimo. Dani, querido, como siempre, un regalo que estés ahí con nosotros. Es un regalo inmenso. Gracias. Queda pendiente antes del fin de año que te vengas acá del estudio a charlar. Largo y tendido de la Argentina, de Fútbol 1, de Fútbol, de Avellaneda, de todo. El día que a ustedes les quede más cómodo, yo estoy ahí. Dale, no vamos a hablar con la producción antes del fin de año seguro. Así charlamos largo y tendido un programa especial que va a ser un lujo. Seguramente te volveremos a molestar el próximo lunes, ¿dale? Sí, no molestes, por supuesto. Gracias. Gracias, querido Dani. Cuídate mucho, gracias. Chao, chao, Raúl. Chao, chao, gracias. Era el queridísimo Daniel Pardini, nuestro maravilloso profesor de historia. Yo siempre digo que si en algo me gusta la historia y si por algo a veces leo o seguí leyendo la historia, esta persona tiene mucho que ver en eso. Y encima disfruta mucho de la Fórmula 1 como nosotros.